Camiri Pueblo noble, pueblo altivo, sangre ardiente guaraní Amaneciste en las orillas del río para petir Vamos, vamos, vamos Camiri Fuerza Un silbaco y la tambora debajo del cupesí Anunciaron con la aurora que el gran dios te trajo aquí Sí, Dios te trajo aquí, Dios te trajo aquí Camiri Con riqueza en las entrañas Y orgullosamente fuiste la pequeña patria Que cifró las esperanzas de la patria grande Pero a veces, a veces te veo inconsolable pueblo mío Porque pretenden olvidar que tú pusiste el hombro El esfuerzo, el sudor de tu gente Para engrandecer la patria amada Pretenden olvidar que ofrendaste tu oro negro Tu oro negro, sangre vital de mi país Y se acaba Capital del oro negro, zararenda y cupesí Pueblo noble, pueblo macho, sangre ardiente guaraní Vamos, vamos, otra Pues La vida y el progreso es ahora, en este momento La juventud y todo el pueblo Debe encarnar el espíritu de los nuevos tiempos Y su corazón vibrante Se elevará en latidos Como el sol Para disipar las tinieblas Del olvido y las injusticias Y sonará la voz del cielo Y sonará la voz del cielo Al sonar la voz del pueblo Y entonces nadie podrá detener tu marcha, Camiri De frente, de frente, siempre de frente, Camiri Tierra camba camireña Con dulzura del mistol Apacible como el río Tan caliente como el sol Capital del oro negro, zararenda y cupesí Pueblo noble, pueblo macho, sangre ardiente guaraní